Me encanta Pensando Como acuerdaba lo que está pasando Tus caricias me están relatando No voy a aceptarlo Qué raro Cantarle esta canción a un extraño Con quien juraba compartir más de mil años No voy a aceptarlo Si pudiera mejorar Algo que haya hecho mal Ven, dime por favor No aguanto más Si tú quieres terminar Para no verme jamás No vuelvas Y llévate mi alma para No verla Y mis ojos para no verte más Mi piel para no sentir Tu huella Nunca más Nunca más No voy a aceptarlo No voy a aceptarlo Si pudiera mejorar Algo que haya hecho mal Ven, dime por favor No aguanto más Si tú quieres terminar Para no verme jamás No vuelvas Y llévate mi alma para No vuelvas Y mis ojos para no verte más Y mis ojos para no verte más Mi piel para no sentir Tu huella Sin lamentos Sin lamentos Sin lamentos Sin recuerdo No vuelvas No vuelvas Y llévate mi alma para no verla Y mis ojos para no verte más Mi piel para no sentir tu huella Nunca más ¡Qué orgullo, Jordina! ¡Qué orgullo! Ya estamos terminando